Después de semanas de intensos rumores, por fin se confirma la gran noticia. Mary Perelló y Rafa Nadal esperan su primer hijo. Es la revista Hola quien publica en exclusiva unas imágenes de la mujer del tenista presumiendo en bañador de sus primeras curvas premamá durante una relajada jornada en alta mar con amigos. Unas instantáneas que no dejan lugar a dudas y que desvelan el secreto que la pareja ha guardado celosamente hasta ahora. Un secreto a voces, por otra parte, ya que la ropa holgada que Mary ha lucido en sus últimas apariciones, sus gestos de cansancio y sus bostezos durante el último Roland Garros, la atención de la madre y la hermana de Rafa en todo momento y su primer posado con el tenista en sus 14 victorias en el torneo parisino eran indicios más que suficientes para que todos hablasen de la futura paternidad de la pareja. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado el embarazo gracias a la incipiente barriguita de la que ella presume Mary. Fieles a su discreción, los futuros papás todavía no se han pronunciado sobre esta gran noticia y por el momento se desconoce de cuánto está embarazada la mallorquina, cuándo nacerá el bebé y cuál es el sexo.